saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo al día vamos con una información bueno que se ha ido comentando días atrás pero que empieza a tomar fuerza y yo de momento no voy a tomar la determinación de hacer un vídeo al respecto pero es verdad que es un nombre que suena de manera reiterada en el futuro del real madrid femenino y casi que ya me he visto abocado a realizar un vídeo al respecto hablamos de atenea del castillo futbolista del deportivo de la coruña la cual parece ser que estaría cerca de ser jugadora del real madrid así pues habría marcado esta información arancha rodríguez de cope ya sabéis una de las personas probablemente con mejor información del real madrid femenino y que vendría a reforzar lo que es el eje de ataque del real madrid hablaríamos de una jugadora hábil de banda segunda delantera en algún caso capacidad de uno para uno para desborde digamos para romper líneas en definitiva una jugadora de gran celeridad en el espacio corto y también en el espacio largo una futbolista que alguno a lo mejor la puede comparar de alguna manera por fisiología y por el perfil a lo que es lorena navarro de hecho hay algunas similitudes uno que son las dos súper jóvenes y las dos que han sido internacionales en categorías inferiores de la selección española aunque en el caso de atenea también decir que ha sido ya convocada con la selección absoluta pero bueno creo que todavía le queda pasos por por dar es una de las jugadoras revelación de la primera iberdrola la cuestión es si realmente es una jugadora firme como para ser sustituta de una sofía jacobsson o realmente viene con un perfil secundario para ser sustituta de xioma ubogado que a lo mejor la idea es fichar tanto a atenea del castillo como a caroline moller hansen ya sabéis futbolista del inter de milán que parece que está totalmente hecho y firmado con el real madrid todo esto habrá que ver cómo cómo termina desde luego no van a ser pocos los movimientos que haga el real madrid femenino creo que tengo la sensación de que no mucha gente se va a ilusionar con este nombre porque mucha gente lo que quiere son jugadoras con experiencia con pedigree europeo con experiencia champions bueno pero al final también es verdad que la política del club está siendo bastante clara no jugadoras españolas jugadoras jóvenes y en esa línea tenía así que se puede perfilar y estructurar así que nada me gustaría leer vuestra opinión al respecto del nombre de atenea del castillo que ha sido posiblemente seguro la mejor jugadora del deportivo de la coruña del deportivo a banca en esta campaña me gustaría ver vuestros comentarios que opináis de la jugadora que opináis de la política de fichajes estáis ilusionados no lo que sea pero comentarlo aquí en este vídeo de atenea del castillo y nada seguimos dando información o actualizando opinión no dando cositas referentes al real madrid femenino que le queda ya sólo una jornada ya con el objetivo concluido del segundo puesto de cara a la previa de la champions nos vemos en el próximo vídeo adiós